A tan solo dos horas de Santiago, a un costado de la carretera sur, en la campesina y artesana comuna de Chimbarongo, está ubicada la Escuela Agrícola Las Garzas. Al alero de una casa donada por una antigua familia de la zona, con 13 alumnos, algunas hectáreas de terreno y un grupo entusiasta de profesores, Las Garzas inicia su labor educativa. Gracias al generoso aporte de numerosas personas e instituciones, Las Garzas ha ido creciendo hasta llegar a ser lo que es hoy, un reconocido centro de formación de técnicos agrícolas de nuestro país. Desde sus inicios, la preocupación fundamental ha sido la de formar técnicos agrícolas capaces de desempeñarse con competencia profesional en la dirección de todos los quehaceres del campo, administración de predios, asistencia agrícola, comercialización de productos e insumos. En Las Garzas hay distintos turnos, en donde en algunos lados hay cultivos tradicionales como el cultivo de maíz, albena, por otro lado también tenemos el laboratorio agropecuario en donde se ofrecen servicios de suelo, foliares y bueno, en el caso nuestro está dedicado a lo que es la viticultura. Nuestros alumnos, provenientes mayoritariamente de familias campesinas, reciben educación y alimentación totalmente gratuitas. Las Garzas les entrega las herramientas de formación para que desarrollen sus potencialidades al máximo y así insertarse en el campo laboral de manera competente, mejorando su entorno personal y familiar. Las Garzas cuenta con una infraestructura agrícola y educativa que permite conectar y transferir los conocimientos teóricos con el área práctica de manera diaria. Aprender haciendo es uno de los pilares de nuestra propuesta educativa. Todos los manejos en las parras, en la lechería, todo lo que se le hace a las vacas, tratamiento, ordeña, alimentación, todo, estamos metidos en todo. Donde tenemos turnos prácticos, igual les sirve harto en el sentido de práctica más adelante y trabajo. Modernas instalaciones, maquinarias y tecnología agrícola de primer nivel. Lechería, viña, bodega de vinos, taller de maquinaria, fábrica de alimentos concentrados, plantel de crianza de terneras y laboratorio de análisis agropecuario. Se constituyen en variados escenarios de aprendizaje. Nuestro objetivo es entregar al mundo laboral un egresado de nivel profesional. En cuatro años de estudio, los alumnos aprenden la teoría y práctica en terreno, siendo ellos actores responsables y directos de la actividad agrícola. Cada alumno pasa por las distintas unidades de producción de la escuela, a través de un sistema rotativo de turnos prácticos. En cada año de formación va aumentando el grado de responsabilidad, nivel y complejidad de las tareas técnicas, hasta llegar, en el último curso, a dirigir la totalidad del proceso productivo agrario. Las Garzas entrega a sus alumnos los medios adecuados para la maduración integral de los rasgos de su carácter y la formación de su personalidad. Atención individual por parte de los profesores, charlas y cursos de formación cristiana y actividades artísticas, culturales y deportivas. El plus que tiene la actividad física en la escuela, no solo está basado en lo que el ministerio entrega como conocimiento, sino que también nosotros tratamos de introducir la formación valórica en la clase, la perseverancia, el compañerismo, el trabajo en equipo. Las Garzas, una obra de apostolado corporativo del Opus Dei, no solo busca entregar a sus alumnos destrezas, conocimientos científicos y tecnológicos, sino formar profesionales con un destacado nivel personal y humano. Este matemática, castellano, cómo podar, lo pueden aprender en cualquier colegio, pero de que los profesores estén tan ocupados de sus alumnos, de enseñarles valores, de inculcarles virtudes, eso se hace en pocas partes. Y eso es lo que lo identifican los chiquillos de las Garzas. Dentro del más amplio respeto a la libertad personal, se trata de fomentar un sentido de responsabilidad ante todos los aspectos de la vida, lo que se logra mediante una estrecha y cordial relación con los profesores, maestros especialistas y tutores de terreno práctico. Así desarrollan en forma natural las virtudes propias de la convivencia, el trabajo en equipo, el compañerismo y la lealtad. Educamos anualmente a 150 alumnos y a la fecha han egresado cerca de un millar de técnicos agrícolas que están diseminados por todo Chile y algunos en el extranjero. En esta escuela los alumnos se ingresan al primero medio y terminan su formación en cuarto medio con el título de técnico agrícola de nivel medio. Se trata juntamente con darle la formación propia de la enseñanza media, de darles las herramientas profesionales y también la formación humana, la formación integral, para que el día de mañana se puedan desempeñar profesionalmente y ser hombres de bien, gente que esté en condiciones de formar, ojalá, una familia estable y puedan transmitir también en su ámbito laboral los valores que aquí reciben. Los últimos resultados de la prueba de medición de la calidad de la educación, SIMSE, ubican a la Escuela Agrícola Las Garzas en los máximos nacionales, en lenguaje y matemáticas, dentro del grupo de colegios similares. A partir del año 1997, Las Garzas ha desarrollado el proyecto Monte Grande, auspiciado por el Ministerio de Educación y gracias al cual ha podido aumentar la irradiación de su labor académica y agrícola en la zona. Las Garzas es un centro educativo que avanza, abierto a la innovación, a la experimentación tecnológica acorde a los cambios y desafíos del mundo productivo actual. Queremos ser un real aporte en la educación integral de jóvenes con vocación agrícola y son muchos los padres que confían en lo que hacemos. Sabemos que la educación es el sistema más eficaz para ayudar a muchas familias a salir del círculo de la pobreza. Colaborar con Las Garzas es muy fácil. Quien lo desee puede hacerlo mediante becas de estudio, donativos orientados a programas específicos, algunos de ellos acogidos a beneficios tributarios, asesoría profesional, suministro de equipos y maquinaria o patrocinio de actividades de extensión. Porque sabemos lo que cuesta armar un hogar de ancianos, sabemos lo que cuesta echar a andar un hogar de niños, sabemos lo que cuesta echar a andar un curso, sabemos eso. Tenemos que tener un personal tremendamente que mire para arriba, que mire para adelante, que busque soluciones, que saque las cosas, que lo haga a tiempo, eso es lo que necesitamos nosotros, una cultura más humana. Tenemos grandes proyectos por desarrollar, es por eso que necesitamos su aporte para que el sueño de estos jóvenes se pueda seguir concretando. Las Garzas se proyecta al futuro, reconociéndose en la tradición y experiencia del campo, valorando nuestras raíces y la sabiduría propia del trabajo agrícola y su ambiente. ¡Gracias!